Este domingo 15 de julio, fútbol de primera a la 1 y 45 de la tarde, el verdadero clásico del sur, Cienciano, frente a Melgar. Vamos por la revancha, partido de promoción y reserva, 11 y cuarto de la mañana, entrada norte, 10 soles, oriente, 15, occidente, 20, butacas, 30 soles, lugares de venta, en supermercados La Canasta, Foto Estudio, Olivares, supermercados Orión, Aries Sportwear, Colegio Ciencias y Boleterías del Estadio. Vamos por la recuperación, Cienciano, si se puede.